Si tengo que luchar contra mi, lo haré Lo haré Ten claro que lo haré Ten claro que lo haré Si tengo que luchar contra mi, lo haré Si tengo que enfrentarme a mi, también lo haré Si tengo que agarrarme del cuello, lo haré Lo haré Ten claro que lo haré Ten claro que lo haré Si tengo que agarrarme del cuello, lo haré Ten claro que lo haré Si tengo que enfrentarme a mi, lo haré Lo haré Ten claro que lo haré Yo Y yo En el espejo No sabemos qué decir Solo hay un reflejo raro al que nos quedamos mirando los dos Sin saber qué decir Sin saber qué decir Y nos movemos a la vez Y aún así no sabes qué hacer Es malo Malo ¿Por qué? ¿Por qué te sientes tan raro? ¿Por qué te sientes tan raro? Tan raro Tan raro Lo haré Lo haré Ten claro que lo haré Ten claro que lo haré Lo haré Y aunque nos quedamos mirando los dos Sin saber qué decir Sin saber qué decir Es tan raro Y aún así no sabe qué hacer es malo Malo, ¿por qué te sientes tan raro? Malo, ¿por qué te sientes tan raro?